Arriba las tóxicas Porque para amarme Te di mil razones Voy a darte el doble Pero pa' que me odies Y con ganas De no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra en tu camino Te daba mi vida Y te valió madre Cuando más te amaba Te fuiste sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer Porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex El tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombre Sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar Y me vas a apagar Hasta los suspiros Que me arrebataste Y tu corazón Simple paso Hasta el perro Voy a envenenar Y no te imaginas Y no te imaginas Que a la crente echaste Que en tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que te muera O hasta que me mates Me vas a aborrecer Porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex El tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombre Sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar Hasta los suspiros Que me arrebataste Tu corazoncito Y de paso Hasta el perro Voy a envenenarte Y no te imaginas Que a la crente echaste En tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que me muera Hasta que O hasta que O hasta donde mamacita O hasta que Me mates Su compa Karim León Y grupo firme nomás Con las cocas Ya me mordí uno Y hoy ya no la busco Donde se las firmo Y hasta aquí llegó este asunto Ya me mordí el loto Porque estaba en serio Orgullo de su hora Pa' su mala suerte Es algo que yo tengo En este perfil Nos rogamos Y palabras tenemos Esta vez Esta vez tendrá que conformarse Con solo el recuerdo Se va a quedar Con las ganas De dormir En mi cama De despertar Con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Te riendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar Jugándole al tío No es por acá Pero aquí siempre Te prueban Siempre vuelven A pedir más Y se va a quedar Con las ganas De dormir De dormir En mi cama De despertar Con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Te riendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar Jugándole al tío Yo las puedo No es por acá Pero aquí siempre Te prueban Siempre vuelven A pedir más Te vi Mejor cerrar los ojos Cuando tú pasaste Y abrirlos La primera vez Que me besaste Pa' ver tus intenciones Y tomar precauciones De vivir Decirle al corazón Que no te necesita Pero no me ayudaste Siendo tan bonita Andaba distraído Y de haberlo sabido No estaría sufriendo Como estoy sufriendo Ahora Lo que tú me hiciste Fue un abuso A mi persona Yo tan inocente Que jamás tomaba Ahora este dolor No me lo quita nada Y esos ojos Que te vieron Ahora no más lloran Da coraje Que este amor Por ti No me abandona Y el que traiga ganas De perderse En el alcohol Que se enrede Entre tus brazos Como lo hice yo Y esto es Matiz Su compa Karim León Ya, ya Te vení Luchando con el güey Que vino a reemplazarme Quisiera tener chance De poder contarle Que busque otro camino Si a mí me hubieran dicho No estaría sufriendo Como estoy sufriendo Ahora Lo que tú me hiciste Fue un abuso A mi persona Yo tan inocente Que jamás tomaba Ahora este dolor No me lo quita nada Y estos ojos Que te vieron Ahora no más llorar Da coraje Que este amor Por ti No me abandona Y el que traiga ganas De perderse En el alcohol Que se enrede Entre tus brazos Como lo hice yo Oh 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 Quisiera saber Si todavía me quieres Si todavía me extrañas Quiero volver contigo Estoy tan solo y triste Cansado de extrañarte Y cansado de llorar Te quise olvidar Pero no pude lograrlo Estoy arrepentido Enfermo, triste y solo Y aquí en mis sufrimientos Yo te pido me perdones Y a mi pobre corazón Quisiera saber Quisiera saber Si aún me quieres Hoy quiero volver Contigo, vida mía Y comenzar de nuevo Aquel amor bonito Solo tú puedes darme La vida otra vez Música Música Te quise olvidar Pero no pude lograrlo Estoy arrepentido Enfermo, triste y solo Y aquí en mis sufrimientos Yo te pido me perdones Y a mi pobre corazón Quisiera saber Quisiera saber Quisiera saber Quisiera saber Si aún me quieres Hoy quiero volver Contigo, vida mía Y comenzar de nuevo Aquel amor bonito Solo tú puedes darme La vida otra vez Música Con todo el respeto Para una de las más grandes Y con mucho cariño Dice Música Y yo Te di todo mi amor Y más Y tú No reconoces Ni lo que es amar Música Y yo Me puse dispuesto A tus pies Y tan solo Con desprecio Me has pagado Pero ahora Ve Que si una vez Dije que te amaba Hoy me arrepiento Música Si una vez Dije que te amaba No sé lo que pensé Estaba loco Si una vez Dije que te amaba Y que por ti La vida daba Si una vez Dije que te amaba Yo no lo vuelvo a hacer Ese error Es cosa de ayer Fierro Vamos Música Y yo Sé que algún día Tú volverás Y tú De todo Te arrepentirás Y yo Estuve dispuesto A tus pies Y tan solo Con desprecio Me has pagado Pero ahora Ve Que si una vez Dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez Dije que te amaba No sé lo que pensé Estaba loco Si una vez Dije que te amaba Y que por ti La vida daba Si una vez Dije que te amaba Yo no lo vuelvo a hacer Ese error Es cosa de ayer Solera for life Este es el día Más triste De mi vida Te siente aquí Para darte la mala noticia Decirte que sería mejor Para los dos Volvernos a ver Por mis obligaciones Y el temernos De esconder Nos vimos aquí Diariamente Y ahora es nuestro Último día Juntos Déjame abrazarte Una vez más Y cuando te marches Y no volvides Quiero recordarte así Solo así Con un beso Y un adiós Nuestro amor No puede ser Y por mi culpa Acabará No me acuses Por favor Esto es algo Que odio hacer No te dejaré De amar O no me duele Terminar No te quiero Ver llorar Dale un beso Y dime adiós Pronto el tiempo Pronto el tiempo Pasará Aunque te extrañe No volveré No volveré No me buscarás Jamás Tal vez sea mejor Para los dos No te dejaré De amar Como me duele Terminar No te quiero Ver llorar Dame un beso Y dime adiós Un beso Un beso Aunque te extrañe No volveré No volveré No me buscarás Jamás Tal vez sea mejor Para los dos Para los dos Aunque te extrañe No volveré No volveré No me buscarás Jamás No volveré Tal vez sea mejor Para los dos Para los dos Yeah Hey Woo Grupo indio Ja, 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 ja Grupo indio En mi mente estás Como una adicción Que se siente dulce Tierra y natural Pasas el umbral De mi intimidad Llegas hasta el fondo De cada rincón Me tienes aquí Como quieres tú Viendo así Desplazas a mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás Palpitando a miel Y verte a mi lado Mi necesidad Dejarte ir O decir adiós Es morir en vida Es negarme a mí Que mi libertad Se termine en pie Y sentirte cerca de nuevo O saber Que te estoy amando Tú Y de nuevo tú Dejas que naufrague Y justamente en ti Tú Mi locura Tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú Adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Vives tú Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas Como un huracán Tú Total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza Y mi tal esmalto Siliente y sutil Siliente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Vas creciendo en mí Es inevitable Soy tan buen mirada Soy tan vulnerable Desprendes la luz De cada palabra Te has vuelto mi espada Tras cada batalla Descubrí el amor Al llegar a ti Y caigo de nuevo En esta conclusión Que te estoy amando Hoy Dice Tú Y de nuevo tú Dejas que naufrague Justamente en ti Tú Tú Mi locura Tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú No me dejas ir Adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Y es que has hecho de mí Lo que tú quieres El duque en el duque En el duque deseado En el duque deseado A tu cuerpo A tu cara A tus antojos A tu cuerpo Tú me has moldeado Y en todo Y en todo Y en todo Vives Tú Todo lo llenas Tú Que vienes y pasas Como un huracán Tú Total y pleno Tú Te has vuelto mi fuerza Y mi talismán Tú Todo Silent Y sutil Entre cada átomo Oh Entre cada célula Vives tú Ya me mordí uno Y hoy ya no la busco Donde se las firmo Y hasta aquí llegó este asunto Ya me mordí el loto Porque estaba en serio Orgullo de Zora Pa' su mala suerte Es algo que yo tengo En este perfil Nos rogamos Y palabras tenemos Esta vez tendrá que conformarse Con solo el recuerdo Se va a quedar Con las ganas De dormir En mi cama De despertar Con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Te riendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar jugándole al tío No es por acá Pero aquí siempre te prueban Siempre vuelven a pedir más Y se va a quedar Con las ganas De dormir En mi cama De despertar De despertar Con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Se va a quedar Te riendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar jugándole al tío No es por acá Pero aquí siempre te prueban Siempre vuelven a pedir más No es por acá 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 Gracias.